... Ya está. ¿La acercamos o ahí va? Sí, va bien ahí. Sí, va perfecto. Tiene bastante sensibilidad. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la rueda de prensa con Eusebio, el entrenador del Depor. Cuando queráis, preguntas para el míster. Hola, felicidades. Esperamos, montamos tiempo a los compañeros. Por supuesto que esperamos, claro que sí. Esperamos unos segunditos. ¿Había alguien más en la escalera, Pablo? Estaban solo ustedes. Sí, muy bien. Mister, felicidades. ¿Era el partido que esperaba o que pensaba que se podía encontrar en el Madrigal? Bueno, nosotros la idea que teníamos era esta. Entendiendo que íbamos a enfrentarnos a un equipo con su objetivo ya cumplido, pero aún así que tiene una plantilla para poder hacer cambios y que jueguen jugadores de muchísimo nivel. Y también la dificultad que podía tener un partido con la brillantísima temporada que ha hecho el Villarreal, último partido que juega el Villarreal en su campo, pues podía ser también un incentivo para sus jugadores para celebrar el gran éxito de la temporada con un partido y dedicarles una victoria a su afición. Eso era una situación que nos ponía a nosotros en alerta pues para darle la máxima importancia al partido y no pensar que porque venían de la eliminación de las semifinales de Europa League pues íbamos a encontrar un equipo abatido, un equipo desenganchado, sin intensidad. Bueno, hemos tratado de preparar el partido como entendíamos que para nuestras características nos podía venir bien. Un partido basado en esperar muy compactos para salir bien al contraataque. De esa manera hemos conseguido cerrar el partido. Creo que también el primer gol ha sido muy importante porque hemos querido tener amplitud con los extremos que hemos puesto hoy y hemos generado buenas situaciones de esa manera. También el rival, que tiene mucha calidad, nos ha hecho ocasiones y esa fortuna que no nos ha acompañado en gran parte de la segunda vuelta pues hoy han pegado en el palo y no ha entrado. Muchas veces en esta segunda vuelta nos ha costado muy caro ese tipo de situaciones. Pero bueno, yo creo que hoy hemos hecho un buen partido y muy contentos por los jugadores. El esfuerzo al final ha tenido su premio. Les felicitamos, les damos las gracias por la gran temporada que han hecho que ha sido muy difícil. Hemos conseguido el objetivo con la victoria de hoy y se lo regalamos a nuestra afición que estaba sufriendo muchísimo en esta última racha de malos resultados y nos ha estado apoyando siempre. Y es nuestro mejor aval. Con lo cual, encantados de poder regalarles esta victoria que significa la permanencia a nuestros aficionados. Los que hemos tenido aquí y los que se han quedado también en La Coruña y a los que tenemos por todo el mundo, que hoy hemos visto un vídeo en la última charla del partido con mensajes de aficionados que tenemos repartidos por el mundo que ha sido muy emotivo para todo el equipo y para ellos también. Mister, felicidades precisamente. Iba a preguntarle eso, ¿no? Una victoria fuera de casa justo el día que más faltacía. Y por fin salvado. Por supuesto. Y creo que es momento ahora para estar contentos, felicitar a los jugadores, insisto otra vez, y celebrarlo con nuestra afición. Hemos estado muy cerca en muchos partidos de la segunda vuelta, pero como comentaba antes, nos ha faltado también ese puntito de suerte que muchas veces marca la diferencia. Puntito de suerte o puntito de acierto, que hoy hemos vuelto a recuperar nuestra efectividad de cara al gol. Y eso, la verdad, es que es importantísimo. ¿Qué tal? Muy buenas, Víctor. A nivel personal, ¿qué significa esta victoria y esta permanencia? Una satisfacción tremenda, porque es el objetivo para el que hemos venido. Nos ha tocado competir contra equipos con mayor presupuesto, con mayor límite salarial, y eso condiciona mucho. Y estamos muy contentos porque, a pesar, además, de todas las dificultades que hemos tenido en los últimos tiempos, que han sido muchas, el equipo ha seguido dando la cara y hoy lo ha rematado. Con lo cual, contentísimo por eso, por los jugadores y por lograr el objetivo. Buenas, míster. Buenas. Después de esta segunda vuelta un poquito así tal, esta victoria que refuerza, yo la tengo que hacer, y creo que en Coruña mucha gente lo piensa o quiere saberlo, ¿para el año vas a estar en el Depor? Yo creo que ahora mismo estamos para hablar de otras cosas más que de eso, y además tenemos contrato en vigor, con lo cual, no sé, no creo que proceda a hablar de ese tipo de situaciones. Gracias. Hola, míster, enhorabuena por la permanencia. El año pasado, cuando el equipo se salvó en Barcelona, viajó toda la plantilla, hoy había la opción también de lograr la permanencia, como finalmente se consiguió. Mi pregunta es, ¿por qué esta vez no ha viajado toda la plantilla? No sé si es decisión tuya, o si alguien del club te sugirió la posibilidad de que viniesen todos. No sé por qué se tomó la decisión de que gente que ha contribuido a conseguir el objetivo se quedase en a Coruña. Hay muchas alternativas en la programación y la planificación, y de esa organización participamos todos los estamentos del club, y se ha decidido así porque entendíamos que era la más adecuada para este viaje. Suso, la última. Hola, Víctor. Bueno, aparte de conseguir el objetivo, se consigue justo en un partido en el que por fin se ha logrado mantener la portería cero. Supongo que en eso también se ha centrado bastante el empate, quizá podía valer a priori. No sé si ha habido mayor incidencia en eso, mayor concentración. Lo hemos hablado porque hoy, por supuesto, era muy importante. Era muy importante, como en todos los partidos. Y en muchos de esos encuentros de la segunda vuelta que no hemos terminado de sacar resultados de victoria, precisamente nos ha penalizado la alta efectividad de nuestros rivales de cara al gol, porque la diferencia entre ocasiones a favor y ocasiones en contra era muy grande. Yo lo he repetido muchas veces, ha habido partidos en casa que ha sido increíble la diferencia de ocasiones que hemos hecho con respecto a las ocasiones del rival, pero nos ha penalizado no poder mantener la portería cero, por supuesto. Eso siempre te penaliza. Si consigues mantener la portería cero, como mínimo te llevas un punto. Y todo lo que sea sumar para los equipos modestos como nosotros, pues siempre es positivo. Vale. Vale, gracias.